Una vieja y un viejito Iban en un aeroplano Una vieja y un viejito Iban en un aeroplano Y la vieja le decía Viejito saca la mano Y la vieja le decía Viejito saca la mano Se va el Caimán, se va el Caimán ¿Para dónde? Se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán ¡Qué barbaridad! Se va para Barranquilla En el puerto de La Guaira Pescaron un tiburón En el puerto de La Guaira Pescaron un tiburón Y del puro se le sacaron A María Antonieta Pond Y del puro se le sacaron A María Antonieta Pond Se va el Caimán, se va el Caimán Aquí termina la historia del sagrado San Falcón Aquí termina la historia del sagrado San Falcón Los muertos van a la gloria y el vivo a bailar el son Los muertos van a la gloria y el vivo a bailar el son Se va el Caimán, se va el Caimán ¿Para dónde? Se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán Se va el Caimán, se va el Caimán Se va el Caimán, se va el Caimán Se va el Caimán Se va el Caimán